Tengo varias preguntas que me gustaría que el presidente de la República respondiera en este recinto en los próximos meses. Primero, ¿cómo se dobló el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el presidente Trump de los Estados Unidos? ¿Por qué se dobló el presidente López Obrador ante el presidente Trump de los Estados Unidos? ¿Tenía planeado el presidente López Obrador doblarse ante el presidente Trump o fue una decisión de último momento? ¿Se dobló el presidente López Obrador ante el presidente Trump con una sonrisa o con una mueca? ¿Se dobló el presidente López Obrador ante el presidente Trump por ignorancia? ¿Se dobló el presidente López Obrador ante el presidente Trump con toda la información? ¿Se dobló el presidente López Obrador ante el presidente Trump y luego se arrepintió? ¿Se dobló el presidente López Obrador y ganó algo ante el presidente Trump? ¿Creyó el presidente López Obrador que nunca se sabría, que nunca se haría público que se dobló ante el presidente Trump de los Estados Unidos? ¿No le da vergüenza al presidente López Obrador haberse doblado ante el presidente Trump, el presidente, por cierto, que más ha ofendido y denigrado a los ciudadanos mexicanos? ¿Haber cambiado la doctrina Estrada por la doctrina doblada es propio de súbditos y de serviles? ¿Quedan manchados el presidente AMLO, el presidente López Obrador y sus parásitos presentes y ausentes? ¿Pasa la 4T a la historia por doblarse a oscuritas ante los Estados Unidos y por doblarse orgullosamente en público ante Rusia? Símbolo del autoritarismo, símbolo de la antidemocracia, símbolo de la guerra y símbolo del abuso a los derechos humanos. Muchas gracias. Viernes 5 de agosto del 2022, me da muchísimo gusto saludarlos y ya saben que están ustedes en este, su canal favorito de Morrillo Moreno. Todo México ya sabe, todos los mexicanos ya sabemos que López Obrador se dobló ante Donald Trump, se dobló bien y bonito. Le entregó más de 18 mil elementos de la fuerza mexicana, de soldados mexicanos para que cuidaran la frontera de Trump. Se los entregó en bandeja de plata y oro. Le dijo, aquí están tus soldados, Donald Trump son mexicanos, están a tus órdenes, se van a encargar de que no entren migrantes mexicanos, hondureños, guatemaltecos o del país que sea por esta frontera. No va a entrar ningún migrante ilegalmente. Así de fácil, así de bonito lo hizo el presidente López Obrador y en su mañanera, ¿qué nos dice? Que él no se dobla, que es un presidente que tiene principios, que hay que ser soberanos, que la soberanía de nuestro país y que somos un país independiente y no sé qué tantas tarugadas más. Ya saben, el populismo y la demagogia de siempre, el yerno de Donald Trump ha publicado en un libro que efectivamente López Obrador se dobló, se hincó, se arrodilló ante Donald Trump.